¿Qué es la ciudad de Trieste? Que señalaban que había que tener mucho cuidado con las narrativas de este tipo, porque se podía caer muy fácil, en vez de la narrativa y las lecciones, se podía caer en un poquito de morbo. Por ejemplo, dos de los libros más famosos que se escribieron en esa ciudad fueron El Hombre Impotente y otro libro que se llamaba La Mujer Frígida. Eso traía una serie de descripciones que los psiquiatras llegaron a pedir que tuvieran cuidado con esas narraciones, porque cuidaban algunas escenas de que el autor describía cómo se iniciaban esas relaciones del tío con la sobrina. Desde pequeña la sentaba en sus piernas y la saltaba dándole en sus genitales. Y provocaban una agitación. Es decir que yo creo que ya tenemos suficiente información sobre dos damas que nos han pasado sus experiencias. Ahora, en el caso de Anette, ella trata un elemento que está a otro nivel y que decíamos al principio que nos llama mucho la atención. Y es, por ejemplo, el capítulo primero de La Mujer Frente al Espejo, dice, Nadie es como es porque sí. Es decir, que en algunos casos se piensa en el destino que el hombre nace o la mujer nace con un destino que no puede variar. Se habla del libre albedrío, de que el hombre lo crean y que de ahí en adelante, cuando tiene mayoría de edad, puede hacer lo que quiera. Y eso no se va a poder resolver nunca, porque siempre va a diferencias y entra la religión y entra la palabra Dios en juego de una forma muy protagónica. Y lo decimos porque decía alguien que si tú quieres conocerte bien, no busques un autoanalista, un psicoanalista, sino párate en el espejo despacio y analízate. Y cuando vi la mujer frente al espejo, no veo solamente la mujer, sino el ser humano adulto frente al espejo. Y creo, Anette, que quizás tú piensas que el libre albedrío es mucho más amplio del que es. Y yo te quiero plantear una teoría para que tú me la desmontes. El hombre es un ser que más o menos está conformado por un círculo de tres terceras partes. Una tercera parte, más o menos, está compuesta por aquello que tú no puedes deshacerte y que no te preguntes. Tú eres Anette Reynoso, hija de un hombre de apellido Reynoso y de una señora que no sé qué apellido de tu mamá, que naciste en Necochea, que debe ser una ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y que no te preguntaron, te pusieron en el vientre de esa señora y nació Anette. Con un ADN que tampoco le dijiste. Quizás te hubiera gustado más ser hija del rey de España o del presidente de los Estados Unidos o de Bill Gates, o de alguien que tuviera mucho dinero, mucha fortuna, mucha felicidad, pero naciste con esa marca y no te lo quita nadie. Pero eso conlleva muchísimas cosas. Lleva una genética en el que dicen, ¿de qué se murió tu mamá? Dice, de cáncer de seno. Dice, prepárate y tu papá, de próstata, si eres varón, prepárate, que cogiste un número, ¿verdad? Entonces, ese 33, poquito más, poquito menos, eso tú no te lo despintas. Pero naces y naces en ese lugar que no elegiste. Te pusieron en Buenos Aires, te pudieran puesto en París o en Moscú, pero te pusieron en Buenos Aires y en Buenos Aires naciste y tu madre y tu padre te criaron con unas costumbres. Tú vas a ser católica y te van a bautizar en esa iglesia y vas a estudiar catecismo y vas a ir al colegio católico o al colegio evangélico o a ningún colegio y no creas en los curas o crees en los curas y aquí no se reza y aquí no se da las gracias. Entonces, ese otro 33% va a dar de que tú naces hasta que dices, bueno, mija, ya tú eres bachiller, ya tú coges tu camino y haces lo que... y viene la tercera parte. Entonces, soy adulto, voy a la universidad, vas a estudiar sociología, vas a estudiar medicina, te vas a casar con quien te dé la gana o quien te diga que sí, y ya tú tienes que mantenerte. Entonces, ya esa es la otra tercera, es la única parte que está bajo tu decisión, pero ya con 66% que no te lo puedes desprender, ¿verdad? Hay una parte que estamos condicionados, nacemos condicionados, y hay otra parte que escogemos de ese condicionamiento que es lo que nosotros podemos llegar a revertir. Nada más cambiamos una parte. Hay una parte que se cambia, pero en esa parte que se cambia, nosotros somos hechos a nuevo, porque el ser humano es hecho a nuevo desde adentro. La mujer que ustedes tienen adelante de ustedes no es la misma mujer que en aquellos tiempos pasaba por estas cosas, porque nos vamos rearmando. Hay una palabra que a mí me maravilla, que es la palabra de la resiliencia, en ese proceso de poder llegar a sacar de lo malo lo mejor de nosotros. Y eso es una actitud, eso está basado en una actitud, en una determinación... De lo malo, espérate, ¿somos esencialmente buenos o esencialmente malos? Digamos que somos mitad y mitad. En mi país, no sé si acá se estila, hay una teoría que es la del perro blanco y la del perro negro. Dice que hay un perro blanco que el perro blanco nos insta adentro nuestro para que nosotros podamos hacer buenos actos. O sea, hay un perro negro que nos insta desde nuestra mente a que nos revelemos a los buenos actos, ¿verdad? Pero si nosotros podemos determinar quién seré en un futuro, si nosotros podemos determinar quiénes van a ser nuestros hijos, si nosotros podemos determinar cómo va a ser nuestro testimonio. Y determinando eso, nosotros nos rebelamos contra ese condicionamiento con el cual nacimos. Y si yo pongo de ejemplo a Sandra y digo, bueno, y es posible realmente que después de todo ese... Martirio. Todo ese viacruz, dice, bueno, ahora yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo creo que no es... O es que ella consiguió a alguien que le dio una mano en el momento que ella lo necesitaba. Es buscar. Ella fue muy sincera y ella dijo que ella había encontrado a la persona de Jesucristo. No es una religión. Yo te digo a ti una cosa, que me perdones, te voy a pedir perdón por lo que te voy a decir. Yo entiendo que hasta que se fue en el avión, ella no se fue engañada. Porque a Europa se sabe a lo que se va. ¿Sí o no, Sandra? ¿A mí? Sí. ¿Cuando me fui la primera vez a Suiza? No, no, cuando te fuiste de 17 años. ¿Sabía o no sabía a dónde iba? ¿Que iba a la prostitución? ¿Y a qué tú iba? ¿Cuidó un viejo? ¿Eso era lo que no vendían? ¿Eh? Eso era lo que no vendían. Que íbamos a trabajar en restaurantes o que íbamos a... ¿A un salón de belleza? No. Y a cuidar a un señor mayor. No, yo no podía trabajar en un salón de belleza porque yo no soy peluquera. Y tampoco no podía cuidar a un señor mayor porque no estaba capacitada para eso. Pero sí podía asumir, aprender, hacer camarera, porque yo tenía solamente 17 años, tenía ganas de superarme. Pero yo también podía trabajar como, aunque si no lo hubiese nunca hecho, pero las mujeres estamos también hechas para trabajar las cosas de la casa. Aunque si no era mi caso, porque no me lo habían enseñado. ¿Y cómo te puedes salir de eso? ¿Cómo consigues a tu esposo? Porque en ese sitio no se consiguen esposos. ¿Sí se consiguen? Sí. Claro, mi primer esposo me sacó del prostíbulo. Mi primer esposo me sacó de ahí. Me sacó de ahí de la prostitución. Mi primer esposo. ¿Tú sabes cómo se llama eso aquí, verdad? No sé. Tú no sabes, Sandra, dile cómo se llama eso. Los niños no pueden. Eso tiene un nombre, es honrarte. Ah, ok. Eso es lo que quiere decir eso. Yo pensé que el doctor decía la otra parte. Honrar es lo que hizo, lo que hizo, se enamoró de ti, vio que te conoció como tú eras y que tú no merecías estar ahí. Exacto. Y te sacó y se casó contigo. Exacto. Aunque después quizás no resultó lo que tú pensabas, porque empezó a sacarte cosas que a ti no te interesaba que te saquen. Entonces tú lo botaste. ¿En qué sentido? O por ejemplo, te lleva, te salva, pero después te dice, y tú te estás tranquila porque yo te saqué de allí. No, no. Jamás. El hombre europeo es muy respetuoso, en cambio al hombre latino. El hombre europeo respeta a la mujer cuando la ama. Eso lo puedo decir. ¿Y por qué es así si es el mismo hombre? Porque yo lo he visto desnudo. Es cultura, cultura. No, mi pregunta es cultura, educación. Es cultura, educación. Y por qué si esos hombres europeos fueron a Argentina, no siguieron la misma cultura de sus padres. Lo mambo que conseguimos fue un papa allá. Yo le voy a decir algo. Pero la humanidad, mire, si nosotros nos ponemos a buscar la vuelta a lo que es la humanidad, no se la vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque hemos sido creados, dice la palabra, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo. Pero en que nosotros estamos hechos para que nos amemos, no para que maltratemos a los demás. Si nosotros cumpliésemos el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existiesen los militares, las armas, la maldad, las cárceles. No hubiese en el mundo entero. ¿Por qué? Porque usted no quiere que le hagan a usted lo que usted no le quiere. Exactamente. Entonces, dependientemente de todo eso, yo no voy a querer que a mí, Nicole, ningún hombre le haga lo que el hombre me hizo a mí. Si Dios sabía todo eso, ¿por qué no se hizo con tantas proclividades inadecuadas? Yo lo que creo y lo que yo digo siempre, y es mi mensaje, es mi mensaje, es necesario pasar muchas veces por lo que tenemos que pasar para llegar a donde tenemos que llegar. Porque tenemos que ser formados. Nosotros dijimos recién que habíamos nacido con... ¿Y por qué la mayoría no es feliz entonces? Que habíamos nacido condicionados. Que no tienen a Cristo en su corazón. Dijimos que habíamos nacido condicionados, ¿verdad? Esa condición, revertir esa condición, quiere decir revertir también el hecho de no ser feliz. Yo ahí en mi libro hablo, nosotros fuimos diseñados para ser felices. ¿Cuál es la filosofía de Casa Segura? ¿Qué es lo que se persigue con ese proyecto? En Casa Segura, en Casa Segura, el proyecto es bellísimo. En el caso de una alta funcionaria que me paró en un pasillo, me dice, Sandra, tú que trabajas con los niños y los adolescentes, tengo un problema serio. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, mi niña es madre prematura. Ella tiene 16 años, pero tuvo su bebé a los 15. Y mi niña no quiere a su bebé, lo detesta, lo odia. Pero eso no es lo peor, me dice. Es que está llegando a las 5 y las 6 de la mañana. Es que se me desaparece por una semana. Es que no tengo control sobre ella. Es que es una madre impotente que no sabe qué hacer. El caso es que la sociedad no se está dando cuenta. La gente piensa que con campañitas, con una campaña de prevención de embarazo prematuro, que ya se acabó el problema. Y no es ahí. El problema es más grave de lo que esta sociedad puede imaginarse. Es que la niña que es violada, lo hemos dicho hoy cuatro veces, lo hemos repetido. Pero ¿por qué nuestros abuelos y abuelas tenían 13, 14, 8, 9 hijos y comenzaban a parir a los 14 o a los 15 años? Y no era un escándalo. Y se casaban a esa edad. Porque ahora es... Pero antes, te voy a poner el cercado de ejemplo. Exacto. Que tú conoces el cercado. En el cercado la vida era el parque, los paseos de las amiguitas en las calles. Entonces, pero ve ahora el cercado. No, no. En el cercado también estaba el jovito. El jovito. El jovito. Y ella sabe, Ramoncito, su papá, sabe lo que era el jovito. El jovito son esas zonas que siempre en los pueblos pequeños tienen una banda de música, un parquecito para las muchachas, y un cabaret por allá arriba con una muchacha que no son de ese pueblo. Llegó una de las yayas de Asma, porque esa de las yayas no lo hacen su pueblo, lo hacen otro pueblo. Todos los muchachos asistían a esos eventos. Eso no es lo que se hacía ya más nada. Pero antes había inocencia. Ahí eran profesores y sastre. Y no, y cultura. Había poesía, habían clubes culturales. Señores, los clubes culturales eran la esencia, eran la memoria de los barrios. Ya eso no existe, nada de eso. ¿Qué hay ahora? ¿Qué le ofrecen? El colmadón. ¿Cómo se llama lo que es? El colmadón. La juca. El drink. El drink. El barcito en una esquina. Lo que ella está diciendo, que ella misma dice que ya no es lo mismo. Eso es lo que dice el drink. No es lo mismo, está muy bien. Ahora, el mundo tiene 7 mil millones de habitantes. 7 mil. ¿Verdad? Y ahora... 7,4. ¿Verdad? Y ahora eso aumentó, eso ocurrió en los últimos 20 años. Lo que vamos ahora a ver es aprovechar los momentos, el tiempo que nos queda para pedir lo siguiente. Sandra, ¿cuál debe de ser la medicina? Es la familia y yo digo es la mamá. ¿Debe ser la mamá o la mamá y el papá? Bueno, a mí la palabra de Dios me dice que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una dama, a una mujer, la cual viene a ser una sola, que se entalla. Cuando usted se entalla con su esposa es una sola persona. Una familia está compuesto de dos, un padre y una madre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay decisiones en la familia que tomar, son dos cabezas, pero en un momento determinado tiene que ser una. Porque dos que no andan de acuerdo no pueden estar. Tienen que tomar un punto de encuentro. Entonces, eso es un problema de la sociedad, de la familia, de las madres y los padres. Porque son una familia. Mira, eso es relativo. Y yo te pregunto, ¿son de verdad, llegan a ser una sola, un solo cerebro, un solo pensamiento? O ocurren a veces cosas. Mira, todos los días hay ejemplos más patentes de que hay personas que se pasan 50 años de casado y hay cosas que no se conocen del otro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, hace un tiempo, un médico estaba casado con una laboratorista. Ella era dueña del laboratorio y él del consultorio. Él las recogía a la una del día, todos los días. Pero el laboratorio comienza a las 5 de la mañana y a las 11 ya tiene sus análisis realizados. De manera que ella tenía que esperar de 11 a 1 a su esposo que la vaya a recoger. 35 años de casado. Cuando él llega un día muy temprano, encuentra a su esposa laboratorista teniendo relaciones con una técnica. Se asusta y cierra la puerta. Se queda esperando en el carro hasta que era una. Monta a su esposa. Y la versión de él es que él le hace una sola pregunta a su mujer. Mi amor, ¿desde cuándo? Él no se dio cuenta que su mujer era bisexual. No lo supo nunca en 30 años. Entonces, ¿es posible tener secretos tanto tiempo y es posible hacer como hizo ella, así? Que sean un solo pensamiento. Yo creo que no. ¿Tú piensas que sí? Yo creo que se trabaja en base a la comunicación y se trabaja en base a lo que es el poder del acuerdo. Podemos estar, tener diferentes formas de hacer las cosas. Pero si nosotros trabajamos en el acuerdo, respetamos al otro. No voy a ahondar en el caso específico este de la diversidad sexual que usted dice, pero sí sé que se puede tener una familia. ¿Qué por ciento de los problemas son sexuales? ¿Qué por ciento son económicos? Y no hablamos de feminicidios, sino de divorcios. Eso no se lo podría precisar. ¿Económico, verdad? Eso no se lo podría precisar porque yo creo que, como dice un dicho muy común, cada casa es un mundo, cada familia tiene su historia. ¿Soy cómo? Tú eres muy comprensiva. No, lo trabajo a diario y le puedo asegurar de que hay mucha diversidad. Mucha diversidad. Y no lo trabajo solamente aquí. Pero, Anette, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Sandra, que ya desde muy temprana edad tiene razones suficientes para ver en cada hombre a un enemigo. Entonces, puede una persona, después que ha pasado por todo eso, enamorarse, así formalmente decir, yo me enamoré de un hombre y lo quiero para ser mi esposo, aunque esté todos los días sufriendo algo que le hace arruinar su vida precisamente a causa de uno o varios hombres. Y yo creo que tenemos el testimonio de que verdaderamente ella se ha enamorado, pero se enamoró después de poder sanar, de poder perdonar, de poder hacer una hechura nueva de la mujer que ella fue. Y que eso es lo que queremos enfocar. Claro. ¿Cómo tenemos nosotros que sanar a tantas mujeres en este país? No nosotros, lo va a hacer Dios. Pero también tenemos que organizar el trabajo de cómo hacerlo. O sea, aquí todos somos copartícipes de un problema que nadie quiere asumir. O sea, creemos que hacemos una campaña y ya se resolvió el problema. Creemos que con organizar un trabajo sociopolítico ya el tema está resuelto. Y no es así. El problema es más grave de lo que aparenta. Entonces, creo, Emilian, que si esta sociedad se quita el velo y se da cuenta que se necesita un trabajo más profundo, con una lupa, cuántas niñas a esta hora y mujeres que han sido violadas no han podido desahogarse ni sanar sus heridas, ni lograr lo que ha logrado Sandra. Ahora, porque su libro se llama Infancia Robada. Le pudieron robar la sonrisa, la pudieron llenar de heridas, pero no le robaron a Nicole y a su Antonio. ¿Cómo se llama tu esposo? Era Antonio Calzacha. A su Antonio Calzacha no se lo pudieron robar. Lo tiene en su corazón y ama a su hija, ama a su esposo. Es una mujer hoy feliz. Vemos el caso de Anet. Anet padeció cosas terribles, hasta en un psiquiátrico. Horrores. Entonces, ¿cómo pudieron ellas salir de esto? Ah, pero eso es una buena pregunta, Sandra. Habría que preguntarle realmente si en el caso de ellas el Estado tuvo algún aporte. O sea, ¿a dónde recurrieron? Porque en el caso de Sandra, la familia nunca le importó lo que le pasaba. Número uno. En el caso de Anet, era muy joven y las dos recurrieron a lo que se llama... Entonces no es el Estado. Oye, oye, las dos recurrieron a lo que se llama una sanación clínica. Ahora, ¿cómo llegaron a las clínicas? Número uno, la pagaron ellas, la pagó el Estado. Y número dos, ¿en qué momento le llega la fe? Porque desde otro punto de vista de lo que ellas han planteado, da la impresión, o dan su testimonio, de que para solucionarlo todo, basta con la fe en Cristo. Ahora bien, desde que ellas tienen uso de razón, saben que existe un Dios. ¿Por qué no tuvieron antes la fe que tienen hoy? No es que no la tuvieron antes. Es que fíjate que el mismo Jesús, cuando iba camino a la resurrección, y eran mujeres que lloraban detrás de él. Jesús dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegará un día que ustedes dirán, bienaventuradas las que no amamantaron, las que no criaron en su bien. Sandra. Y cuántos padres peralían, cuántos padres y cuántas madres llorando a esta hora. Porque hay un hijo que no sale de una fumadera de juca o de droga, o que ya su hijo no tiene un cerebro apto, o que un esposo que la maltrata, o que no sabe qué hacer. O sea, cuando tú te das cuenta, porque no se trata de una religión, no se trata de que si que soy evangélica, si que soy católica, ni que soy. Es que la sociedad necesita que los niños se formen. Es que fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando quitan la Biblia de las escuelas, le quitan la orientación a los niños. ¿Qué ha ido pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Cuando aquí, por ejemplo, en República Dominicana, los niños y las niñas no van creciendo con esos diez mandamientos. Y que tú le vayas, antes iban al catecismo, antes iban a la espera. Ya no hay nada de eso. Sandra, discúlpame. Cuando a ellas le ocurrió lo que le ocurrió, había más principios y valores. La gente era mucho más religiosa. Es que no es religión, Lilian, no es religión. Pero no, óyeme, es que hay un elemento fundamental en el progreso emocional de ella que se llama la fe. Yo quiero saber, y que ella me lo responda, en qué momento le llega la fe a su corazón, que la hace sanar esas heridas. Amén, ahí sí, ahora sí, dile, Sandra. Ok, primeramente, yo intenté contra mi vida más de cien veces, contra el suicidio, contra mi vida, contra mi colonidad. Soy sobreviviente de cáncer tres veces y de un tumor en la cabeza, que los médicos me dijeron seis meses. Cuando me dieron ese diagnóstico, hace cinco años, yo me puse feliz. Cuando el médico dijo, a usted le quedan seis meses, se va a morir. Yo dije, oh, finalmente va a terminar mi calvario. Pero, ¿qué pasó? Que delante de mi esposo, cuando el médico dijo, como un vegetal, usted va a morir como un vegetal, porque tiene un tumor en el lobocipital del cerebro, inoperable. Yo dije, no, así no. Como un vegetal, no. ¿Por qué? Porque yo he pasado mi vida entera sin dignidad. Entonces, ¿también voy a morir sin dignidad? No. Entonces, ¿qué hice? Decidí el 22 de septiembre, que es el día de mi nacimiento, el día de mi cumpleaños, quitarme la vida. Porque decidí, mi esposo le dije, tú puedes hacer algo por mí, tú puedes pagar. En Suiza hay una institución que se llama Dignitas, que son las personas que acompañan a los malatos terminales de cáncer, y le dan una pastillita y ellos se la toman y se mueren. Lo acompañan a la muerte. Señores, desafortunadamente nos quedamos un minuto. Todavía tenemos algunas preguntas y queremos decir algo para que nuestras invitadas nos digan si realmente el hombre frente a la impotencia de resolver un problema acude finalmente o a Dios o a la religión. Nosotros escuchamos, hace 10 o 12 años, un director de la Dirección de Control de Drogas, que es el organismo represivo en contra del uso y tráfico de drogas, decir públicamente que la solución es que los adictos busquen a Dios. Me encontré raro que lo diga un general, director de drogas, que tiene primero que determinar si es consumo o si es tráfico. Pero invitó a eso. Por otra parte, la naturaleza del hombre, el hombre es el elemento activo en las relaciones sexuales, que Sigmund Freud describe como que todo tiene un origen sexual, todo, desde que se comienza a lactar. Y finalmente, no es bonito decirlo, pero a esta hora yo creo que ya los niños deben estar despiertos para irse para la fiesta y no van a estar en televisión. Se dice que cuando el hombre ya no se le para, lo que hace es que encuentra al Señor, porque ya no puede hacer más nada. Y a veces las mujeres, para controlarlos, los llevan a la iglesia. En el caso que nos ocupa de la naturaleza del hombre, de los abusos y de todas estas cosas que vivimos a diario, pero la mayoría se oculta, ¿es realmente la religión una sombrilla o un muro de contención necesario o son enfermedades que no se curan? Yo voy a hablar en mi caso particular y en mi caso personal. Tu experiencia personal, no tu caso. Exactamente. Mi experiencia personal. Sí. Mi experiencia personal, yo no tengo una religión. Si usted me dice, si tengo una religión, no tengo una religión. He tenido una vivencia personal con Dios, justamente lo que usted acaba de decir. Cuando tenía todo perdido, yo le compartí que no hablaba, no caminaba y estaba humanamente por dentro hecha trizas. Tuvo que llegar un momento, tuvo que llegar una madrugada en medio de toda esa desazón que verdaderamente mi corazón pueda ser elevado. Por eso hablo de mi experiencia personal. No generalizo. La tuya, Sandra. Bueno, pues... Porque ya cuando uno a un cacarón puede encontrar radio. Tú vas a la iglesita llena de viejos, no de muchachos. Lo que pasa es que eso, hay que romper con esos paradigmas. Primero de todo, no, Jesús no es una religión, es una verdad. Porque las religiones han sido nombradas por los hombres. El catolicismo, el budaísmo, el evangelio. El evangelio es la Biblia. Es el manual que el Señor nos dejó para que nosotros creciésemos. Y el evangelio está hasta como nosotros podemos... Dicen por ahí que está llena de viejos por si acaso. Dicen por si acaso que son ateos, pero por si acaso hay Dios. Déjame meterme en la iglesia porque... por si acaso. Bueno, le voy a terminar la respuesta, primero de todo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no predicó su evangelio. Él predicó el evangelio de Dios, de su Padre, primero de todo. Entonces, yo encontré sanidad en Cristo. ¿Por qué? Porque yo pasé 40 años sufriendo. Y cuando me diagnosticaron ese tumor en el cerebro, que yo decidí quitarme la vida. Y fui a un lugar que se llama la Diga de la Versazca en Suiza. Que lo tienen como punto de lanza para suicidarse porque es una represa. De una parte hay agua y de la otra parte hay 220 metros hacia abajo. Que es solo piedra. El que se lanza de ahí no crea que va a contar con vida. Entonces, yo dije, no me voy a tirar de la parte del agua. Porque cala que viene uno y me ve y me saca. Porque después de haber intentado más de 100 veces suicidarme y nunca lo logré. Pues puede pasar ahora también. Me voy a botar al vacío. Yo no sé decirle cómo porque yo no soy soberana. Soberano es Dios. Pero Dios impidió que yo me matase. ¿Por qué? Porque había un propósito para mí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi llamado? Decirle a esas mujeres que me están mirando esta noche. A esas niñas que están sufriendo de violencia sexual, de violencia psicológica y física. Y a esas mujeres que están siendo maltratadas, como lo fui yo por mi pareja. En un momento, decirles que ustedes valen. Que nosotras somos preciosas. Porque un hogar sin una mujer no es un hogar. Un hogar sin un hombre tampoco es un hogar. Nosotros hemos sido hechos para amarnos, para dar amor, no para maltratar a nuestros semejantes. Entonces, yo quiero que le quede claro a las personas que están mirando y a ustedes que nos están escuchando esta noche. Que nosotros no tenemos el derecho de maltratar a otro ser humano. ¿Por qué? Si usted no puede con una mujer, déjela. Si usted no puede tener un hijo, llévalo a una institución que lo pueda tener. A usted nadie lo manda a parir. A usted nadie lo manda a engendrar. Los niños no le piden a los padres que los engendren. Que los traigan al mundo. Nosotros tenemos el deber moral de cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son el futuro de las naciones, de esta nación y de todas las naciones del mundo. ¿Qué país nosotros pudiéramos tomar de modelo en cuanto a la aplicación de políticas públicas para, de alguna manera, contener todo lo que son los abusos contra la mujer? Que nosotros pudiéramos decir, bueno, este país logró, mediante la aplicación de tales políticas, mejorar su situación en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. ¿Existe realmente ese ejemplo, ese modelo? Costa Rica. Costa Rica. Hay una mejoría, sí. Bueno, yo te voy a decir... Es muy difícil porque ni el Vaticano se puede poner de ejemplo allá. Yo te voy a decir algo. Nosotros no debemos ir a buscar en otras naciones lo que podemos hacer aquí. Primeramente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar desde aquí y no mirar desde afuera. Nosotros hemos querido, en esta nación, adoptar muchas cosas de las que se hacen en otras naciones y nos ha ido mal. ¿Por qué no empezamos formando en las escuelas? Porque si los padres no son capaces, una vez, cuando yo era pequeña, nosotros nos decían muchas cosas en la escuela y si llevan los padres a querer decir algo, había un respeto, pero hoy los maestros no son respetados. Porque los padres son los primeros que van a buscar problemas con los maestros, si le llaman la atención a sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, nuestra sociedad, introduciendo un nuevo plan de enseñamiento? Hablando de la educación sexual, de enseñanza, no sé yo la palabra. Era con el idioma. Ok. Como un juez. Nosotros podemos introducir un enseñamiento en cuanto a la sexualidad y decirles a nuestras niñas que a los 12 años, usted es una niña. Usted no tiene que andar buscando lo que no se le ha perdido. Entonces, eso nos toca a nosotros. No podemos enfocarnos que en aquella nación hicieron eso. Nosotros, yo podía ponerle el Suiza como ejemplo. Pero usted piensa que sería justo que una nación que nos lleva de cultura 200 años nos vamos a paragonar a Suiza. No podemos. Porque eso sería imposible. La cultura de esta nación no es la cultura de Suiza, ni la cultura de Brusel, ni de España de ninguna otra nación. Bien. Sandra Castillo, vamos a agradecerle por dos cosas. Por traernos a nuestras invitadas, Sandra Calzacia y Anet Reynoso. Y también darle las gracias a Sandra, porque Sandra es muy coherente. Ella tiene ahora vida, salud y dignidad de las mujeres. Pero hace mucho, hace casi 40 años. Yo solo te creo que... Tiene 40 años, sí. Ella dijo, bueno, Chayanne tiene 40 y pico. Tenía un programa que decía, los niños pueden. Sí. Así es que ella es coherente toda la vida. Los niños crecieron. Ella no falla. Pero los niños ya son personas muy adultas. Han crecido. Ya te platicen. Están haciendo cosas. Oye, Julio, dije que ponga ahora las abuelas pueden. Sí, es así mismo. Es así mismo. Abuelo no hay veo. ¿Verdad? Le damos las gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. A nuestras invitadas. Le deseamos mucho éxito y mucha estadía. Gracias a vosotras. Y le pedimos a Sandra Calzacia que se vaya un ratito por... San Juan de la Maguera. Ay, ya está. San Juan de la Maguera. Mire, mire. Y Sabanayegua, Sabanayegua. Tú sabes cómo lo conocí. Un médico, Sandra, en el cercado. Oye, el cercado de mi papá. Antes de... No había médico suficiente en el país. Y habían los médicos que eran curanderos médicos. No brujos, sino médicos prácticos. Y el del cercado era el de Sabanayegua. Él iba dos días a Sabanayegua y tres días al cercado. Yo sé que... Se llamaba así que conocí tu pueblo primero que tú. Yo te... Mira, hay un sitio, doctor, en San Juan. Un sector en la parte más al norte de San Juan que le dicen la Suiza. Ah, la Suiza. Usted debe hablar de eso. Es un sector de casas de muy buena calidad de construcción que todo el mundo sabe de dónde vino el capital y de qué actividad vino el dinero con que se construyó esas casas. Más sin embargo, pero es una forma de estigmatización de la persona también. No es así. Tú vas a Vicente Noble y la mayoría de Vicente Noble son hombres que tienen sus esposas en España y le mandan el dinero y hacen su casita. ¿Verdad? Así es que en la Suiza es producto de eso mismo. Y en Vicente Noble. Y en Sabanayegua y en Santiago. Un mal estigma. Es lo mismo. Señoras, gracias. Un abrazo y mucha suerte. Gracias. Mira, tienen una conferencia en el Salón Eduardo La Torre el día 27. Es importante que las mujeres asistan. ¿Dónde? En la Cancillería, Salón Eduardo La Torre. Ahí tiene las 12 la conferencia. Bien. A las 10 de la mañana. A las 10. A las 10 en la Cancillería.